¿Qué es lo preocupante de esta guerra? Desde el mes de octubre del año pasado, vienen fraguando el asesinato contra el gobernador de Arauca. Mire, en el departamento de Arauca van 34 desaparecidos en menos de estos cuatro meses, de los cuales seis personas han sido liberadas y seis han sido asesinadas y otras permanecen en manos de los grupos armados que no sabemos de quién son. Pero lo más preocupante es el uso de las tecnologías de los señores de estos grupos armados. Usan drones, se volvieron youtubers, también los miembros de las guerrillas. Agarraron entonces ahora las redes sociales para intimidar y atemorizar a la población y a todo el mundo. No podemos desplazarnos por las carreteras, ya nos genera miedo y terror movernos por cada una de las carreteras del departamento de Arauca. Y en eso los líderes sociales que han asesinado estos grupos, pues están expuestos a merced de estos violentos. Tengo que decirle que los araucanos estamos perdiendo la esperanza en las negociaciones. Nosotros no creemos ya que esto suele cocinarse algo bueno, porque la gente ya perdió la esperanza. La gente está reclamando otras acciones. La población civil no puede seguir sometida a ese terror y a ese miedo, al secuestro, a la extorsión, al boleteo. Pero ellos mismos manifiestan que unos y otros asesinan y se dejan tirados en la carretera. Eso es cierto. ¿Cómo es posible que un grupo mantenga el control de una carretera como es de Puerto Rondón a Atame y de Cravo Norte a Puerto Rondón? Y otro grupo entonces salga y manifieste que ellos tienen el control y ajustician y recogen a estas personas. Esa es la muestra de la incapacidad que estamos teniendo para operar y mantener el control. Una cosa es negociar y mantener el diálogo, pero la otra es mantener la seguridad y el control de los araucanos. ¿Es que qué está pasando con eso? Es que la realidad es otra. La realidad que vive el país es totalmente distinta a lo que se está negociando en estos momentos. Los araucanos le pedimos, señor Patiño, que nos digan de una vez qué es lo que se está negociando. Esto parece que estuviéramos negociando con cualquiera menos de los que están sentados en esas negociaciones. Porque no se respeta la vida, no se respeta la libertad, no se respeta a los ciudadanos en nuestro departamento. Porque la reducción en materia de los enfrentamientos entre el ejército colombiano contra estos grupos ha disminuido. Pero la población civil, que es la desarmada, no tiene ninguna garantía porque lo están escogiendo y selectivamente están sacando a las personas y las están matando. Esto sucede en el departamento de Arauca. Y necesitamos que ustedes nos digan con quién estamos negociando, qué es lo que estamos negociando y qué hacemos para enfrentar y frenar esta ola de violencia que tiene el departamento. Gracias por ver el video.